Hola. Hola, hola. Ok, ahora sí. Ahora sí, te voy a hacer host. ¿Con qué enlace entraste, Adriana? Tengo esa curiosidad. El primero que me mandaron, que decía cumbre de desarrolladores de open source. Aquí está el link. Ok. Ok, veamos. Entonces, te voy a hacer host, Adriana. Hola a todos que ya nos acompañan. Disculpen el retraso. Estábamos aquí puliendo unos detalles. Ahí ya podemos ver a Adriana. Y ya puedes compartir tu pantalla o slides también, Adriana. Ok. Creo que sí. Ok. Perfecto. Ahí vemos tu desktop apps para Chrome OS. Entonces, disculpen que todavía estamos preparando las cosas ahorita. Mientras les voy comentando a quienes nos acompañan, que están ahí en el chat. Ahorita, por default, la herramienta está en modo de webinar. Entonces, a los participantes, porque justamente este Javier Ledesma nos pregunta si el audio está deshabilitado para participantes. Ahorita, en principio, entramos en modo de webinar y lo tenemos deshabilitado, pero si alguien quiere hacer una pregunta, puede hacerla en el chat o puede levantar la mano. Y ahí le damos, así que privilegios para poder evitar su audio. Aunque estoy viendo que ahorita checo cómo modificar aquí los settings para que puedan hacerlo. Lo otro que quiero comentarles es que pueden usar el Q&A. Adriana, creo que está desconfigurado. ¿Podrás volver a hacerme host tantito? Creo que sí, creo que sí. No. Ay, voy. Puedes dar clic en mi nombre y, a ver, creo que yo te puedo quitar permisos de co-host. Te voy a hacer esto. Ok. Sí, voy a volver a hacer host. Ok. Ok. Ahí, de todos modos, tú estás compartiendo. Está bien. Te seguimos oyendo, ¿verdad, Adriana? Creo que sí. Sí, te seguimos oyendo, te seguimos viendo y estamos viendo tus slides. Ok, entonces nada más voy a configurar aquí para que cualquiera pueda hacer preguntas. Entonces, sí, estoy verificando que todos pueden hacer preguntas. Todos pueden ver las preguntas y comentar sobre ellas. Y también pueden levantar su mano si tienen alguna duda o si me quieren, ahora sí que si quieren el micrófono. Este, aunque estoy viendo que no tienen la posibilidad, no me va a aparecer la posibilidad de habilitar su micrófono. Pero bueno, será chat y vía la modalidad de preguntas. Entonces, habiendo dicho eso, ¿tú estás lista, Adriana? Pues yo creo que sí. Ok. No se puede estar. Vamos a ver, tú tranquila. Aquí estamos entre amigos, colegas, colaboradores. Tenemos a 31 participantes que nos acompañan de Latinoamérica. Me imagino que la mayoría de Latinoamérica. Y vamos a platicar sobre apps para Chrome OS. Adriana, bueno, Adriana ahorita nos va a platicar un poco más sobre lo que ella ha estado haciendo, o estuvo haciendo durante los últimos años, no sé, de meses, o cuánto tiempo ahorita que nos cuenta más Adriana, con este proyecto. Nos va a platicar sobre él. Nos va a comentar un poco también sobre cómo ustedes pueden... Tengo entendido que también nos vas a compartir un poco sobre los lineamientos para desarrollar apps para el ecosistema de Chrome OS. Y bueno, también compartirnos algunas herramientas o, bueno, prácticas que utilizaron y que pueden ustedes aplicar a cualquier proyecto de open source en el que contribuya, ¿no? a algunos tips y experiencias. Entonces, habiendo dicho eso, adelante Adriana, un gusto tenerte con nosotros. Perfecto. Era Pedro el que estaba hablando, es que no veo. Sí, perdón. Estoy viendo que nunca habilité mi webcam. Perdón, tengo... Ah, ok. Era yo, era yo la voz del Ultratumba. Te disculpas a todos. Perdón, habiendo hecho eso, ahora sí te cedo, Adriana. Ok, vale. Como dijo Pedro, es que hablamos hace como dos o tres semanas, no sé, y se siente que fue como hace una eternidad. Y acabábamos de... Yo trabajo para, como developer advocate para Chrome OS en Google. Chrome OS es un sistema operativo que desarrolla Google. Tiene, de hecho, un componente open source que es Chromium OS. Y fue creado hace 10 años y su base es el browser Chrome. Entonces, estuvo estructurado principalmente para la web. Y en los últimos años le han hecho modificaciones y ahora también puede correr aplicaciones de Android y tiene también un container de Linux. Y entonces los desarrolladores pueden usar Chrome OS para desarrollar sus aplicaciones. Y estamos motivando a la gente para que también cree aplicaciones que corran de manera eficiente y bonita para los usuarios en Chrome OS. Y lanzamos hace un par de meses este sitio para desarrolladores que se llama Chrome OS.dev. Que tiene documentación sobre cómo optimizar las aplicaciones y por qué uno querría optimizar para Chrome OS. Y algunos casos de estudio. Lo malo aquí es que Chrome OS en sí, las Chromebooks, así se llaman las aplicaciones que corren Chrome OS. Entonces, ahorita no está disponible para Latinoamérica. Pero igual yo trabajando en el equipo que trabajo ahorita, siempre ha sido una de mis metas, pues, que más gente sepa de Chrome OS y se interese. Y pues, quien quita un quite y algún día abrimos el mercado en Latinoamérica. Además que de lo que voy a hablar, pues, hablar de aplicaciones de Chrome OS es sobre todo hablar de aplicaciones web y de optimizaciones generales para dispositivos con pantallas más grandes y con más capacidades como teclado, mouse, versus desarrollar solo para el móvil. Que aunque ahora muchos siempre andamos la compu en el bolsillo por andar en el teléfono, pues, estos días que hemos estado encerrados, nos hemos vuelto más a depender de las laptops que son las Chromebooks. Entonces, originalmente le pusimos a este taller a cómo construir aplicaciones para Chrome OS. Pero cuando yo me senté a escribir el taller, me pareció que no iba a ser tan útil esto de optimizar aplicaciones para Chrome OS en el contexto de la cumbre. Y entonces decidí cambiarle el título a herramientas de Open Source que se usan para desarrollo web. Como ya les dije, me llamo Adriana Jara, soy un developer advocate en Google y ese es mi handle de Twitter. ¿Por qué le cambié el nombre a la charla? Primero, porque las aplicaciones de las que voy a usar, de las que voy a hablar, son open source. Y entonces se pueden usar para el sábado que tienen esta actividad de contribuir o cuando quieran contribuir. Son aplicaciones populares que se usan en infraestructura para desarrollar sitios web. La comunidad de web developers, las usas son muy adoptadas y entonces sí, espero que sí, deciden ir a ayudarle a estas herramientas de open source. Estarían ayudando a la gran comunidad de web. Y además la misión de estas herramientas de las que les voy a hablar es hacer que el desarrollo sea más sencillo y aceleran el desarrollo. O sea, hacen la vida más fácil para los desarrolladores. Entonces también puede que les sirva inclusive solo para adoptarlas para sus propios trabajos y proyectos que tengan. También porque me da la oportunidad de hablar sobre progressive web apps, aplicaciones web progresivas, PWAS, o a veces yo les digo PUAS porque es difícil de pronunciar, que es una tecnología, no sé qué tan familiarizados están, pero ya les explico lo que es una progressive web app. Y en particular, Chrome OS.dev, que es este sitio de documentación para desarrolladores de Chrome OS, lo hicimos como un progressive web app, que también es un proyecto open source en el que pueden colaborar. Y pues básicamente, hablándoles de todas estas herramientas, yo creo que les doy una mejor oportunidad de que escojan a dónde quieren colaborar. Y hay como de todo un poquito para cada quien, por eso fue que le cambié el título al taller. Yo no soy, no me considero súper experta en ninguna de estas herramientas, excepto Chrome OS.dev, pero si tienen preguntas, ahí las ponen en el chat y yo no sé, alguien me va avisando, y si no, al final hago lo posible por responder. Yo los monitoreo. Vale, vale. También esto es como un overview a súper alto nivel, es los básicos, entonces no necesitan ningún conocimiento previo. Y de nuevo, si tienen alguna pregunta, ahí me avisan si se me va algo. ¿Qué es un progressive web app o una aplicación web progresiva? Es una aplicación web con capacidades de apps nativas, son multiplataforma, entonces una vez que uno crea una progressive web app, sirve en Linux, sirve en Windows, sirve en Macs, sirve en Androids, y algunas de las funcionalidades sirven en iOS, y tienen funcionalidades nativas, como se pueden instalar y aparecen en su launcher, todo lo que hace una app nativa en Mac o en Windows, lo hace un progressive web app dentro de las capacidades que tiene el web, y Google tiene un proyecto grande que se llama el proyecto Fugu, para traer paridad de ciertas capacidades del web, de las aplicaciones nativas al web. Entonces, por ejemplo, alguno de los APIs que ahora están teniendo más, que suenan más, es el acceso a Native File System, entonces poder acceder a archivos directamente en las computadoras, desde el web app, desde el progressive web app. Algunas de las marcas que tienen progressive web apps, Pinterest tiene un progressive web app, Twitter Lite es un progressive web app para móvil, Google Maps tiene un progressive web app, y Microsoft ha estado haciendo un push súper grande por progressive web app, y tiene varias, entre ellas, Outlook. Se ve en uno, lo que aparece, también estamos trabajando en mejorar eso, pero para saber que uno está en un progressive web app, aparece un iconito con un más, a la par de la estrellita de los bookmarks en Chrome. Y ahí si le dan a ese iconito instalar, y ya tienen una aplicación que se ve y se siente, esperamos, como nativa, pero es una aplicación web. Entonces, basado en progressive web apps, así fue como construimos Chrome OS.deb, que es este sitio de documentación para desarrolladores en Chrome OS. es un sitio open source, y ahí tienen el link al GitHub, si lo quieren ir revisando, chequeando, o quieren ver cómo funciona. Y de las herramientas que usamos para construir Chrome OS.deb, es que les voy a estar hablando. Entonces, ahí hay ejemplos de toda la configuración en un sitio de verdad público que está corriendo en este momento. Y una de las cosas que más me gusta de Chrome OS.deb fue que cuando hicimos la infraestructura, la hicimos pensando para que fuera localizado e internacionalizado en varios idiomas. Entonces, ahí está la infraestructura, y les voy a hablar un poquito de qué fue lo que hicimos para que localizar fuera relativamente sencillo. Y cuando lo lanzamos por primera vez, hace un par de meses, está totalmente traducido al español. Entonces, toda la documentación y todo el contenido que hay está disponible en español desde ya. Ok, la primera herramienta de las que les voy a hablar se llama Eleventi, y ahí tengo los links de GitHub, por si quieren ir a chequear el código fuente y si en algún momento quieren colaborar. Eleventi es lo que se llama un Static Site Generator. Eso es lo que quiere decir, son sitios que como que el contenido se crea antes de lanzar el sitio. El contenido no cambia interactivamente, sino que ya está ahí al momento de la publicación. Y es un formato que se está usando mucho para desarrollo web y sitios web. Entre las capacidades que tiene Eleventi, y por lo que les estoy hablando de Eleventi, por lo que me gusta, tiene templates y layouts. Entonces, los layouts son templates especiales para dar formato al contenido. Entonces, se puede tener un layout para cada post, si uno tiene un blog personal o eso tiene el sitio, y los templates son como pequeños componentes para formar la página. Entonces, el layout forma la página entera, templates forman los componentes, y así es muy flexible, porque si, digamos, tenemos un blog y tenemos un layout con los posts, no tenemos que modificar cada post, sino que modificamos el template o el layout, y Eleventi se encarga de ponerle el contenido que hemos ido creando. Otra de las capacidades es que tiene diferentes lenguajes para templates. Entonces, si están familiarizados con desarrollo web, tiene templates, se puede usar solo JavaScript, puede usar non-jokes, puede usar Liquid, ahí en la documentación tienen todos los lenguajes de templates que están disponibles, y hay una separación entre cómo se despliega el contenido y el contenido en sí. Cuando Eleventi construye el sitio, él se encarga de poner la forma de desplegar y el contenido modificable que se puede usar para hacer las diferentes páginas. Tiene una herramienta para hacer lo que se llaman collections que ayudan a crear listas y diferentes maneras de desplegar contenido dentro del sitio. En Chrome OS 2D, por ejemplo, lo usamos para crear el menú de navegación, cuáles son las distintas secciones del sitio, o, por ejemplo, para crear una lista de cuáles son los posts más recientes y cómo vamos a desplegarle esa información en el sitio web en sí. Eleventi, como les dije, tiene separado el contenido que creamos de cómo lo desplegamos, pero también tiene una cosa que se llaman transforms, que son pequeñas rutinas de código que permiten modificar el HTML o el código que vamos a desplegar finalmente en el browser, antes de desplegárselo al usuario. Entonces, de nuevo, es súper flexible con un poquito de código. Podemos darle de verdad personalidad al sitio que lo usa. Y, finalmente, el modelo de datos. Eleventi tiene un modelo de cómo desplegar datos para el usuario, no solo el contenido que nosotros escribimos en Markdown, o, o sea, como el cuerpo del contenido, o sea, lo que es mucho escrito, pero también tiene distintas formas de configuración, tiene, se pueden crear datos que se traen de distintos APIs, se pueden crear con JavaScript, y, en fin, él se encarga de como juntar todas las fuentes de datos que tengamos para construir, finalmente, la página en HTML que le queremos desplegar al usuario. Si alguien está siguiendo la cosa en vivo y quiere tratar Eleventi aquí y ahora, y si no, después, estos son los pasos. Hacemos un ejemplo, un directorio para usar de ejemplo, entramos a ese directorio y hacemos MPM y NIT. Eso, los que no están familiarizados con MPM es para desarrollo web, es una herramienta súper conocida y creo que por ahí había un taller de Node en estos días también. Básicamente, lo que hace es manejar dependencias y otras cosas, pero para el caso. Y luego instalamos Eleventi y creamos un par de templates. En este caso, este template nos va a crear el archivo index.html. Aquí estaríamos creando Markdown que es parte del contenido de nuestro sitio y hacemos MPX Eleventi. Eso es lo que va a compilar el sitio y va a producir lo que queremos mostrar. Y finalmente hacemos MPX Eleventi Serve y eso nos va a empezar una instancia local del servidor o del sitio que estamos trabajando y lo podemos modificar en vivo. Y esa es otra de las ventajas de Eleventi en el sentido de que refresca el browser automáticamente si hacemos un cambio y nos permite desarrollar el sitio de una forma más fluida e interactiva. Aquí hay un ejemplo de una configuración de la vida real de Eleventi que es en Chrome OS 2. Def. Aquí hay ejemplos de cómo agregamos plugins, de cómo se maneja los distintos modelos de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí si luego tienen preguntas, en estos días voy a andar por el Slack channel in and out, pero ahí podemos ver si tienen preguntas sobre Chrome OS. Dev. Por ejemplo, aquí hay un transform que usamos en Chrome OS. Dev, que lo que hace es que nosotros queríamos asegurarnos de escribir Chrome OS de una manera estándar todas las instancias donde fuera que apareciera. Entonces, si a algunos se nos olvidaba o lo escribíamos mal o lo que fuera, lo arreglamos con este transform que lo que hace es que siempre lo escribe con un espacio en el medio entre Chrome y OS y lo escribe en las mayúsculas como van bien. Entonces, una vez que ya todo el contenido está listo, antes de desplegarlo usamos este pedacito de código para asegurarnos que siempre que Chrome OS aparezca en el sitio web en vivo, aparezca escrito de la manera correcta. Ok, eso fue el eventi. No sé si alguien tiene preguntas. Sigo. Seguimos. Sí, sigue ahorita. Ok. Digo, las preguntas que había eran los URLs que ya los pegamos ahí en el chat, los URLs del eventi. Vale. Vale, vale. Nos pregunta José Ramos si es posible usar un framework de IIS como React to View en conjunto con el eventi. No lo he visto hacerse. No sé la verdad si es posible. Ok, podemos checar y responder. Nosotros desde nuestro lado checamos. Sí, creo que el goal del eventi es más bien hacer que no necesites el framework. Es como para casos de uso más no sencillos pero como diferentes. Pero nosotros checamos eso y le damos seguimiento con José. No te preocupes, continúa. Vale. Ok, la siguiente herramienta que usamos en Chrome OS se llama Gulp y es una herramienta para automatizar workflows que son lentos y repetitivos y transformarlos en procesos eficientes. Ejemplos de algunas lo que hace Gulp es que uno escribe rutinas para ciertas tareas que hay que hacer cuando se tiene un proyecto de software y uno puede poner esas tareas en un workflow y se van a repetir y uno solo corre un comando y Gulp se va a encargar de ejecutar ese workflow que le estamos haciendo. Entonces algunas de las tareas que podemos automatizar con Gulp es compilar código como sabemos para publicar un sitio se necesita compilar el código en sí y asegurarnos que esté listo para correr en los diferentes browsers y hay muchas herramientas que nos ayudan a hacer una compilación que sea publicable Gulp nos puede ayudar con estilo de código y formato por ejemplo puede revisar hay herramientas para revisar si hay typos en palabras comunes para revisar cómo quiere tener la indentación del código cómo quiere dónde poner semicolons o paréntesis ese tipo de cosas hay herramientas que se pueden usar en conjunto con Gulp hay algunos de los códigos que tenemos que compilar o transformar para el web por ejemplo está esto que se llama SAS que quiere decir syntactically awesome style shit y es como una nueva gramática para hacer CSS y pero cuando estamos desarrollando con SAS eventualmente algo tiene que convertir SAS a CSS y con un plugin también lo podemos hacer usando Gulp minificación y obfuscación del JavaScript como sabemos para hacer bueno es más eficiente minificar y optimizar el código de JavaScript pero no es tan developer friendly escribirlo minificado o súper eficiente con una tarea de Gulp y el plugin se encargan de que el output que publicamos al browser esté minificado y eficiente y no sea tan pesado de cargar mientras nosotros podemos escribir el código que sea más legible para los humanos y otra cosa que se puede hacer que hacemos en Chrome es crear índices para poder buscar en el contenido más tarde entonces básicamente hacemos una lista de las tareas que queremos ejecutar antes de publicar el sitio y cuando lo build Gulp se encarga de que todas estas tareas sean ejecutadas y el código que tengamos al final para publicar esté listo para correrse en el browser y ser deployed al público aquí hay un ejemplo de una tarea en Gulp lo que hace es que convierte esa sintaxis que se llama SAS a CSS Gulp usualmente itera sobre varios archivos entonces aquí creamos una tarea perdón aquí creamos una tarea que es la que se va a encargar de los estilos le decimos cuáles archivos se van a usar para esta tarea y aquí la enviamos a este plugin que se llama SAS y le damos a dónde va a ir el resultado de esta tarea aquí tenemos otro ejemplo de otra tarea que esta se llama Clean que lo que hace es borrar ese archivo que estamos creando de CSS y aquí hay un ejemplo de un workflow que en este caso tiene dos tareas primero limpiamos para asegurarnos que la versión anterior ya no esté disponible y luego creamos los nuevos estilos con el plugin de SAS entonces eso es lo que hace Gulp otro proyecto en open source y ahí estaba el link al repo ok uno más una herramienta más esta se llama wordbox también es open source esta la mantiene google y está directamente relacionada con aplicaciones web progresivas porque lo que hace es encapsular la complejidad de los service workers los service workers son como una capa entre el browser y la conexión a internet para hacer sitios web que sean responsive que sean eficientes es necesario hacer un uso consciente de los recursos hacer buen uso de caching y de tener los recursos disponibles cuando el usuario lo necesita para esto los service workers tienen como superpoderes tienen una serie de APIs que ayudan a los desarrolladores a hacer que sus apps sean más eficientes y hagan un mejor uso de los recursos pero pueden ser un poco complejos entonces crear un workbox para encapsular esa complejidad y tener como out of the box directamente de las librerías herramientas que se pueden usar para hacer un buen service worker y darle un buen servicio a los usuarios de las PWAs cuando vamos a usar workbox para inicializarlo creamos un archivo de javascript que se llama service worker normalmente lo que le ponemos es como un console.log para probar y luego registramos el service worker con un snippet de código así y ya luego que hemos probado esto podemos usar workbox workbooks para usar las diferentes estrategias para tener los recursos en el caché entonces por ejemplo si lo que le estamos dando al usuario es javascript scripts código que mantiene la funcionalidad del sitio muy probablemente vamos a querer usar una estrategia que revise primero si podemos ir a traer la última versión de la red y si la red no está disponible que intente en el caché a ver si ahí tenemos alguna versión que podamos usar todavía así aún si el network no está muy bien le podemos dar funcionalidad al usuario con una versión que usamos anteriormente esto se llama usar una estrategia de network first y workbox ya tiene encapsulado nada más este snippet de código y ya le indicamos que esto es para scripts y básicamente nos soluciona la vida en ese sentido otros ejemplos por ejemplo para CSS podemos usar lo que está en el caché y actualizar en el background con una estrategia de stale while revalidate que esto lo que está aquí al lado izquierdo del slide o por ejemplo para imágenes les podemos poner un time out que se refresquen ahí en algún tiempo determinado porque no son recursos que cambian constantemente dependiendo de la aplicación pero que no van a afectar la experiencia del usuario si la usamos directamente del cache y para eso usamos un cache first una estrategia de cache first y esto es lo que hace workbooks en a no chill ok la última si creo que es la última herramienta de la que les voy a hablar también open source esta es una librería para construir índices para hacer búsquedas en el contenido de los sitios entonces básicamente si tenemos un sitio web o un progressive web app que necesita una cajita de search como hacer búsquedas para el contenido del sitio si tenemos un blog y la gente anda buscando algo en específico lunar nos permite crear nuestra propia infraestructura para tener esa búsqueda para usar lunar en nuestro proyecto de nuevo usamos npm install para instalar la librería que se encarga de hacer búsquedas luego tenemos que crear nosotros mismos nuestro índice entonces tenemos que darle a lunar cada uno de los documentos que queremos que sean buscables y le damos lunar tiene ciertas fields que le podemos ciertos características que le podemos dar de en qué campos vamos a buscar y este tipo de cosas y así es como construimos el índice del contenido en el que se van a hacer las búsquedas y finalmente esto nos da una lista de los resultados este search por el término que le enviamos a lunar lunar en cromo esto dev usamos lunar para para hacer el search de cromo esto dev que si lo van a visitar ahí tenemos el search book eso está pasando por lunar lunar puede crear índices en el momento en que lo necesitan si el usuario va a la página de search es una posibilidad de crear el índice en ese momento pero si tenemos un sitio muy grande pues lo mejor es tener el índice creado de antemano y usarlo para cargar lunar nada más que ya use el índice que ya creamos por eso en cromo es 2 dev lo unimos con gulp y cuando gulp crea el sitio para lanzarlo a producción ya incluye los índices entonces es un ejemplo de una tarea de gulp en la que yo hice mi propio plugin que crea el índice de lunar y lo salva en un directorio en específico y luego lo mandamos a producción con el resto del sitio y así es como como juntamos lunar con la creación de índices este es el plugin específico que yo hice y aquí es donde guardamos los archivos y estos son los archivos que son buscables en cromo s2.dev que es el contenido del sitio ok esta a excepción de lunar este static site scaffold es otro static site generator que tiene eleventi tiene gulp integrado tiene un ejemplo de service worker con workbox y tiene otras herramientas como rollup y otras configuraciones que básicamente es un ejemplo de una infraestructura de cómo crear un progressive web app con todas estas aplicaciones de las que ya les he hablado esto lo creó mi colega que se llama Sam Richard y este es el handle de twitter si lo quieren seguir pues como un ejemplo de todas estas herramientas de qué les hablé y entonces así si alguien está interesado en hacer su propio blog o algún otro tipo de sitio y lo quiere hacer un progressive web app con todas estas herramientas integradas usarían este static site scaffold también es open source y también apuesto que las contribuciones son bienvenidas para usar el static site scaffold de nuevo creamos una copia del proyecto iniciamos nuestro propio git para empezar nuestro propio version control del sitio que estamos creando hacemos npm install y npm run dev inicializa el sitio en sí y ya de ahí podemos empezar igual hace browser refresh automático y una cosa que el event no tiene bueno hay que hacer un el event no modifica el contenido en sí de las páginas automáticamente a menos de que se agreguen unos tags a el markdown el static site generator sí también refresca el contenido de la página conforme uno va desarrollando ok sí lunar es como solar pero es una sí ok continuando esto es sobre cromo es todo dev y las herramientas que incluimos también están en el static site generator del que les acabo de hablar y básicamente es como esta estructura para hacer un sitio está preparada para tener IATNN que es internacionalización y el TNN que es localización algunas de las cosas que tuvimos que estudiar para hacer esta infraestructura fue por ejemplo cómo hacer persistencia de el lenguaje que el usuario prefiere intentamos hacer como varias formas de inferir en qué lenguaje desplegamos el sitio y finalmente decidimos dejar que la gente escoja en qué idioma quieren ver el sitio y entonces dependiendo de las configuraciones de los idiomas que están disponibles pues mostramos un pequeño drop down donde el usuario escoge y una vez que el usuario escoge lo guardamos en sus preferencias locales y lo usamos para futuras interacciones y también lo esa preferencia la usamos para determinar cuáles recursos se guardan en el cache vía el service worker nosotros usamos para esta configuración para que el usuario escoja su lenguaje los códigos ISO 639-1 y para crear subdirectorios donde tenemos el contenido traducido en diferentes lenguajes es útil usar una librería estándar códigos estándar porque hay varias librerías que hacen más fácil manejar los diferentes lenguajes entonces en vez de no sé si vamos a hacer español usamos ES en lugar de ESP o algo así es importante mantener el estándar creamos una estructura de lenguajes para el contenido una estructura de folders y de cómo el eventi construye los datos en el eventi que ahorita se los voy a enseñar y también hicimos rutinas auxiliares con los transforms y filtros de el eventi para manejo de fechas si va el mes primero o va el día primero o como cada local localidad muestre este tipo de datos tenemos configuraciones para eso básicamente esas son las pequeñas rutinas de código que tenemos para hacer la localización más fácil y pues a mí particularmente me gusta hablar de esto en el marco de contribuir a open source porque sí es súper valioso contribuir código y es súper satisfactorio pero también podemos contribuir código para hacer la tecnología más accesible y entonces contribuir código para localización aunque no sea de las features específicos del proyecto yo siento que es un aporte súper grande y aún también traducir la documentación al español para los que somos bilingües o los que hablan algún otro idioma a darle acceso a personas en su idioma nativo yo creo que va a desbloquear a bastante gente para que usen la tecnología y creen herramientas que nos hagan la vida más fácil a todos hay más esta es como la estructura que usamos nosotros en Chrome OS 2 Dev hay un directorio que se llama Pages que básicamente es el que tiene el contenido esto es como todo el texto si siguen viendo si ok ven la presentación o en Chrome OS punto dev vemos Chrome OS punto dev vemos el github de Chrome OS dev ok perfecto entonces este data y generated son como layouts y templates que aplican para todo el sitio independientemente de el lenguaje que esté y los contenidos en sí están dentro de cada local aquí tenemos inglés y español que es lo que hemos traducido hasta ahora y aquí tenemos como cada sección tenemos un sitio de datos de el event y por local tenemos datos en json también por ejemplo esto también es parte de la configuración del lenguaje aquí que la dirección es de izquierda a derecha y cuál es el código del lenguaje aquí por ejemplo tenemos datos que usamos en search entonces todas estas líneas de código cambian si van a la página del search en español o inglés y tenemos el contenido en sí de cada página entonces por ejemplo aquí de linux este es el contenido de la página y rápidamente si nos vamos a la contraparte en español la estructura es exactamente igual pero el sitio se encarga de desplegar dependiendo de lo que escogió el usuario los datos en ese idioma ok como originalmente iba a hablar de cómo construir apps para Chrome es pues les voy a dar un mini resumen de cinco minutos de qué es la cosa y por qué tenemos todo un sitio para desarrollo en Chrome es básicamente las pues últimamente los desarrolladores nos enfocamos nos estábamos enfocando mucho en el móvil porque mucha más gente tiene acceso a un móvil y pues ahí va el tren digamos la tendencia a hacer desarrollo móvil pero la verdad es que muchas personas seguimos usando laptops y aplicaciones con más devices computadoras con más capacidades que el teléfono y seguimos usando teclados seguimos usando mouse las Chromebooks algunas tienen touch screens algunas tienen lápices ópticos stylus y en Google sentíamos como que todas estas capacidades estaban empezando a dejarse de lado en algunas aplicaciones y por eso empezamos como con estas campañas para desarrollar para Chrome Web también como proveen pantallas más grandes versus los móviles y los usuarios están acostumbrados a hacer cosas entre diferentes dispositivos entonces empiezan a hacer algo en la compu y luego siguen en el teléfono o viceversa pues tener formas de hacer que esas cosas sean tan fáciles y tan naturales para el usuario es otro de las metas de Chrome Web y entonces Chrome Web también ha estado creciendo en las capacidades que tiene antes básicamente era una computadora que corría un navegador y básicamente solo se podían hacer las cosas que se podían hacer en el navegador ahora ya no ya es un sistema operativo tiene su propio file system manejo de archivos está integrado con Google Drive y otros productos de Google pero también se pueden correr las aplicaciones de Android como se corren en un teléfono pero en una computadora con teclado mouse y una pantalla más grande lo que pasa es que los desarrolladores están acostumbrados a que las aplicaciones de Android se corren en el teléfono en pantallas pequeñas entonces sí hay que hacer ciertas modificaciones para sus apps para que den de verdad la mejor experiencia en Chrome OS y por otro lado yo estoy un poco biased pero pues otra forma de construir para Chrome OS es el web y Progressive Web Apps y cuando se crean Progressive Web Apps se pueden instalar automáticamente en el Launcher y son parte del sistema operativo lo que pasa es que y las web apps están más acostumbradas a ser para una pantalla más grande a ser modificables en distintos tamaños están acostumbrados a usar teclados y mouse pero entonces algunas veces nos fallan las otras cosas como la pantalla táctil o los styluses y entonces por eso es que tenemos documentación sobre todas estas optimizaciones que se pueden hacer en como es punto def y ahí tenemos todo cómo manejar mouse keyboards en Android cómo manejar touch cómo manejar los usos que le dan los usuarios a través de diferentes devices y mantenerlos sincronizados etcétera 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 en en chromoise punto def y eso sería todo lo que yo tengo perfecto Adriana deja ver que tenemos ahí en el chat las personas han estado comentando compartiendo links a las bibliotecas y herramientas que compartiste tenemos una aquí de Javier Ledesma que pregunta si las aplicaciones para Chrome o es son similares a Electron es decir que se ejecutan sobre el navegador no 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 son bueno similares si son pero 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 también son totalmente diferentes básicamente las aplicaciones para Chrome es no tienen nada de diferentes que otra aplicación que corre en Windows y en Linux o en Mac es una aplicación web cuando se hacen progressive web apps las progressive web apps igual pueden ser instaladas en todas las plataformas lo que tienen las aplicaciones web progresivas diferentes de Electron es que corren en su propio ventana del browser se ven como una aplicación nativa no están en un tab pero igual están corriendo Chrome y están y si uno actualiza Chrome el progressive web app todavía va a correr en la última versión de Chrome siempre va a actualizarse no es una cosa aislada que se instala una vez sino que se va a ir actualizando con Chrome y se le pueden hacer actualizaciones al app vía service workers también tienen notificaciones pero son aplicaciones web multiplataforma no tienen nada especial de Chrome OS no hay no hay ninguna configuración ni nada particular es es solo asegurarse que su aplicación de verdad sea multiplataforma y que la puedan acceder las personas en diferentes dispositivos ese es nuestro nuestra meta pues lo mismo que las aplicaciones de Android hay como un par de configuraciones que se tienen que hacer porque por ejemplo no se puede requerir un sensor de GPS porque la mayoría de Chromebooks no tienen un sensor de GPS como los móviles sino que lo infieren del Wi-Fi y otras señales pero eso es solo para ponerlas disponibles en las Chromebooks la aplicación en sí no tiene nada diferente es el mismo bundle o APK que cobre en un teléfono cobre en un Chromebook nos pregunta José Ramos si sabes si hay algún framework para hacer juegos en Chrome OS si hay algo para hacer juegos en Chrome OS o cómo se harían juegos para Chrome OS si pues sirve cualquier framework que usen para Android sirve para hacer un juego que serviría en Chrome OS porque puede correr aplicaciones de Android también están trabajando en que corra Steam todos los juegos que están disponibles para Stadia que es un streaming service de Google de juegos y estamos trabajando también en mejorar la experiencia para crear juegos en el web pero ahorita no hay un framework todavía perfecto gracias déjame veo si tenemos tenemos algo más que nos quede en el chat creo que no tus slides los tendremos disponibles digo para todos los que nos acompañan esto se está grabando y les vamos a mandar un link con la grabación del video pero no sé si los slides estén disponibles ya en algún lado y si no si tienes oportunidad de enviarme de enviarme el link o si lo puedes pegar por aquí no están disponibles pero apenas terminemos te los envío y los pongo en el Slack también perfecto nos hacen una pregunta de por qué tienes el mundo al revés bueno dejo que tú la contestes porque es una cuestión filosófica porque tienes el mapa del mundo volteado el mundo es un globo no tiene derecho o revés el mapa no está al revés se llama un South Up Map y lo que pasa es que tiene el sur arriba nada más si una vez que viajé a Uruguay acostumbran a hacer eso por ejemplo en Uruguay todo es cuestión de perspectiva nos pregunta José Ramos si hay algún wrapper para ejecutar APKs en Chrome OS ¿se necesita algún wrapper o directamente el APK o cómo funciona eso de poder correr a flexiones Android en Chrome OS ok si el app está disponible en el Play Store se puede bajar directamente del Play Store entonces en Chrome OS hay una aplicación que se llama Play Store ahí vas y la buscas y lo que quieras instalar ahí está si estás desarrollando hay que hacer algunos pasos de configuración porque hay que habilitar Linux y hay que habilitar el debugger para ADB el Android Debug Bridge yo tengo un video que explica cómo hacer deploy de APKs en Chrome OS entonces también lo voy a mandar con los slides al canal de Slack vale perfecto bueno pues creo que es todo muchísimas gracias entonces si estás ahí en el Slack verdad de COS para cualquier cosa podemos dar seguimiento ahí contigo si cualquiera que tenga preguntas que vea esta semana voy a andar por ahí perfecto pues muchas gracias Adriana que tengas buen resto del día vale Pedro gracias a ustedes suerte gracias a todos bye 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 Gracias.